También usted ha mostrado la posición de la bancada del Partido Salvador de Honduras sobre la aprobación de este convenio de suscripción al CAF, donde le va a costar a Honduras solamente la suscripción y ser parte de este banco 11 mil millones de dólares. La cantidad exacta son 470 millones de dólares. Este gobierno se ha identificado por señalar que estamos altamente endeudados y que así nos dejó el gobierno nacionalista. Pero ahora van a recurrir a un préstamo para suscribir acciones del Banco Andino por 470 millones de dólares. Es decir, que van a incrementar la deuda por suscribir acciones en el Banco Andino. No se justifica. Y el Banco Andino tiene una tasa de interés superior al Banco Centroamericano, al BID y otras organizaciones a las que ya les pagamos por ser parte de estos organismos de crédito. Por otro lado, me extraña que el día de hoy se nos dijo que íbamos a derogar el decreto 57 y el decreto 93. Y extrañamente votaron a favor del CAF algunos diputados que estaban en contra. Y es precisamente algunos de esos diputados que quieren modificar, en perjuicio de los intereses del Estado, el delito de lavado de activos. Entonces la pregunta es, ¿hicieron un acuerdo más de lo mismo? Entonces yo veo un doble discurso en todo esto. Y al pueblo hondureño le digo, ¿cómo justifica este gobierno 470 millones de dólares que le va a pagar al CAF? ¿Cómo justifica el hecho de que tenemos financiamiento con otras instituciones internacionales sin pagar 470 millones de dólares? Y entonces me pregunto, ¿cómo es que ahora pretenden de manera disfrazada incrementar impuestos y van a incrementar el desdeundamiento del país? Son preguntas que tengo y no tienen respuesta lógica hasta el día de hoy. Bien, gracias a la abogada Maribel Espinoza, dando la explicación y la posición de la bancada del Partido Salvador de Honduras al respecto sobre la aprobación de este convenio con este Banco Andino, Banco de Desarrollo que es conformado por varios países de América Latina. Hace momentos lo que escuchábamos aquí en la Cámara Legislativa, los aplausos de la bancada del Partido Libertad y Refundación, era porque acababa de culminar la explicación que estaba realizando el ministro director del Servicio de Administración de Renta, SAR, Marlon Ochoa, sobre un diagnóstico de la ley de justicia tributaria que duró apenas dos horas, bueno, logró durar dos horas esta explicación que ha brindado hoy. Fue bastante extensa y la cual provocó también que se generara un zafarrancho y las imágenes que tenemos aquí en la bancada del Partido Nacional y del Partido Liberal están vacías porque producto de ese zafarrancho se levantaron al momento de que inició la explicación de la ley de justicia tributaria Marlon Ochoa porque esto generó una confrontación con las dos bancadas y el ministro director del SAR. Esto provocó que ambas bancadas empezaran a evitar ambos diputados y se levantara y se armara un zafarrancho al frente donde estaba dirigiendo el discurso el ministro director y lo tenemos grabado para que ustedes puedan observar lo que sucedió al inicio del discurso y explicación de la ley de justicia tributaria. ¡Felicidades! 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 ¡Felicidades